Bienvenidos al noticiero Guanajuato Educado. Esta es la información. La SEC invita a participar en el segundo congreso Educatic. La Secretaría de Educación de Guanajuato invita a docentes, padres de familia y alumnos a inscribirse al segundo congreso de educación internacional Educatic, en el que se abordarán temas relacionados con la creatividad y tecnología de la educación. Las inscripciones se pueden realizar vía internet en las páginas www.educaticsec.mx-inscripciones o en la página de la Secretaría de Educación www.sec.guanajuato.gob.mx. Jóvenes guanajuatenses se capacitan en modelo educativo de vanguardia. Con el modelo de emprendimiento, la Secretaría de Educación de Guanajuato transforma la vida de cientos de estudiantes al insertarlos en el área laboral de las mejores empresas del mundo. Un caso de éxito es el de Luis Eduardo Vázquez Servín. Actualmente ya soy contratado en el área de mantenimiento, ensamble. Estoy en el área de Maine, en la mitad del proceso de la transmisión, donde se hacen la mayoría de ensambles prensados. Expertos en materia educativa participan en simposio. 850 normalistas guanajuatenses asistieron al primer simposio sobre la reforma de la educación normal e ingreso al servicio profesional docente en educación básica que organizó la Secretaría de Educación de Guanajuato, en coordinación con la Dirección para la Formación de Profesionistas de la Educación. José Abel Arteaga Sánchez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Guanajuato, nos explica. Tiene como objetivo reflexionar sobre la pertinencia de nuestra oferta educativa relacionada con la formación de profesionales de la educación. Hasta aquí su noticiero de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Hasta la próxima.